No se turbe tu corazón, solo cree en Cristo, Él te puede dar la solución Gracias Señor, gracias a este pueblo Padre mío, bendice, mi hermano Manuel Mejía Gracias Señor No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su glacia levantar Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su glacia levantar Padre mío, bendice el ministerio de la balsa Cogidos por el Espíritu Santo Bendice la vida A mi hermano Manuel Mejía A mi hermano Manuel Mejía A mi hermano Manuel Mejía No se turbe tu corazón 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 Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar A su iglesia levantar Padre mío, bendice el ministerio de la balsa 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 Gracias señor Por un privilegio más que me das Junto a mi hermano productor Manuel Mejía Grabando este volumen número 5 Soy feliz Gracias señor Por este gozo, por esta paz que has puesto en nuestro corazón Soy feliz Gracias Por su gracia Gracias Jesús Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Vamos muchachos de la agrupación Ríos de Agua Viva Salud hermano Mariano Calo Hay que seguir adelante En la obra del señor Te alabamos señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Vamos hermano Manuel Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Vamos hermano Mariano Calo Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Para salvar Tiene poder Para salvar Tiene poder Para sanar Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Y con este canto Quintio shichcha la presencia de Jesús Maljeto un día Ya anjo un milagro Pincastle mal Es la anzanar De un dolor incurable Dios sabe Jesús Dios puede ser Volumen número 5 Juntamente con la grupa Serios que va viva E mi presión es mi hija King King Koti Sir Maria Joa Sir Malha Joa Sir Maria 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 Joa King King Koti Swiri Jesus Oh Joa Swiri Jesus Oh Joa Swiri Jesus Oh Joa Swiri Jesus Oh Joa Oh Joa Oh Joa Oh Joas O Jou Oh Joo Oh Joas Oh Joas Oh Joas I Joas 5 tucuna Shiro Swiri Jesus Nunca que invante a olvidar Jesús El milagro que has hecho en mi vida padre Donde la cual Dios, ningún hombre, ninguna mujer Pudo realizar el milagro en mi vida De otra presencia, sin a todos, ya con familia Y a toda la iglesia, papá Gracias, gracias, gracias Padre mío, ayuda a los hermanos que están trabajando en tu obra Ánimo mis hermanos, sigamos trabajando Dios recompensará un día, te amo papá Si de todo trabajamos unidos, unidos Si de todo trabajamos, qué gozo será Tu obra es mi obra Nuestras obras son de Dios Si de todo trabajamos unidos, unidos Si de todo trabajamos, qué gozo será Es tu obra, es mi obra Nuestras obras son de Dios Compañeros ungidos por el Espíritu Santo Dios es bueno, Dios es grande Te amo, Espíritu Santo Padre mío, el Espíritu Santo Padre mío, bendice a la vida de mi hermano Moisés, Cafir, Velázquez Y mi hermano Rudy, sigamos luchando Si de todos trabajamos, unidos, unidos Si de todos trabajamos, que gozo serás Tu obra, es mi obra, nuestras obras, son de Dios Si de todos trabajamos, que gozo serás Tu obra, es mi obra, nuestras obras, son de Dios Tu obra, es mi obra, nuestras obras, son de Dios Tu obra, son de Dios Hermanos, todo lo que estamos haciendo Dios nos recompensará un día, con sus grandes bendiciones Te amo papá y tu niño, aleluya Celebremos la victoria de Dios Porque en cuando su amor y su misericordia es grande Que envió a su amado Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados En la cruz del Calvario Getsemaní, Getsemaní Tu lugar hermoso, donde mi Jesús llegó a orar Antes de ir a la cruz del Calvario Por mis pecados, por tus pecados, amigo, amiga Orando al Padre Santo, Jesús Orando al Padre Santo, Jesús Sufriendo está en Dios Que envió a su amado Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados En su rostro re fulgente Su dor de sangre Zucristo a morir por nuestros pecados Getsemaní On dos recuerdos Getsemaní, lugar hermoso Al hijo de mi barro guiado Al hijo eterno de mi Dios Y con ese sacrificio, Padre, nos unimos Juntamente con la agrupación Rino, Siaba, Viva En mi producción es Mejía y Mariano Calo Con este volumen número 5 Dios Te exaltamos capaz Oiga mi hermano, mi hermana El alma de mi buen Jesús Hasta la muerte triste está Por maldades han sufrido Para salvar al pecador Getsemaní Hondos recuerdos Getsemaní El lugar hermoso Al hijo de mi barro guiado Al hijo eterno de mi Dios Madre Nunca puedo olvidar el sacrificio Lo que hiciste la cruz del calvario Y la maestra de tu sangre La causa de tus pecados El cero hermoso Ndje El solo hermoso CC por Antarctica Films Argentina